Estas fiestas conviene tener en mente artículos para regalar, productos que sirvan tanto para la madre más clásica como para una hermana rompedora. Con esta idea, la firma de accesorios Moises Nieto ha creado una colección inspirada en la cultura cluberneoyorquina de los concretamente en el Club Area, lugar donde todo el mundo quería estar y a donde no todo el mundo podía acceder. Dentro de esta línea, destaca una bombonera con flecos metálicos y con vibrante color azul o rosa con un precio de 115 euros. Su carácter versátil, permite llevarlo en el hombro gracias a su extensa cadena en níquel o a modo pulsera en la muñeca. El bolso de Moises Nieto por 115 euros. La propuesta cuenta también con el modelo RA, disponible en tejido de gales o tweed, con asa independiente realizada en piel y con una cadena metálica para darle un uso más cómodo. Por último, el modelo Psocha se convierte en el bolso de mano perfecto para cualquier momento, presentado en piel de vacuno con un sutil grabado natural. Montaje con las bufandas. Punto. Para conjuntar este complemento, la firma también dispone de una bufanda de punto de lana merino, con una esponjosa fibra natural capaz de combatir los días. Más fríos con un precio de 75 euros, unas piezas que se pueden complementar con unos inguele a ring de la marca, con aro en plata de ley y tiras de S-Tras en diferentes calidades y tamaños, que añadirá el toque más glam a cualquier look. Más información, cosmética anticontaminación, una nueva forma de proteger tu piel. Más información, cosmética anticontaminación, una nueva forma de proteger tu piel.